Bienvenido, doctor Caro Coria, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Buenos días. A mí me ha llamado la atención porque yo hace algunos años hice un reportaje que se llamó Trabajo Supremos. Me llamó mucho la atención que la Junta Nacional de Justicia no hiciera casi nada con esta investigación. Fue que los familiares de jueces y fiscales supremos, especialmente uno de los casos que habla aquí Villanueva, es de Pablo Sánchez. En el caso de Pablo Sánchez, logré entrevistar a su hijo y me dijo en Televisión Nacional, mi API me dio el trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones. A él no fue a pedir trabajo como cualquier mortal, como cualquier peruano, sino que su papá lo llamó por teléfono y le dijo ya tienes trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto pasó con jueces supremos y también con el exfiscal de la nación. Entonces, se entrampó en la Junta Nacional de Justicia, prescribieron los casos, y ahora nos damos cuenta que se intercambiaron favores, según Villanueva, entre Patricia Benavides y Pablo Sánchez, yo te archivo esto, yo te archivo el otro, porque cada uno jugaba para su beneficio. ¿Qué delitos se habrían cometido aquí? Sí, mira, vamos a ver, siempre partiendo de que esta es una información que todavía necesita un grado de confirmación. Por supuesto, por supuesto. Pero, digamos, partiendo del hecho preliminar, la información en bruto, digamos, evidentemente, si se confirmara que ha habido un favor cruzado, yo te ayudo en un caso y tú me ayudas en el otro caso, y se comprobara ese sinalagma, ese intercambio, estaríamos ante un caso de cohecho, ¿no? Cohecho, es decir, pago de coimas, porque, digamos, para que haya el delito de corrupción, no es necesario que lo que uno entrega o lo que uno da sea dinero, también puede ser un favor. Es una dádiva. Una resolución fiscal, una resolución judicial, lo que importa es que el funcionario haga o deje de hacer algo a cambio de algo. Entonces, en ese intercambio cruzado, si se hubiera producido en esa hipótesis, la investigación tendría que ir por el lado de corrupción de funcionarios. Porque a mí siempre me llamó la atención que en esta nota que fue transmitida en pleno escándalo de los cuellos blancos, aquí era la corrupción descrita en persona, vivita y coleante. Es decir, el propio hijo me decía lo que había pasado y la Junta Nacional de Justicia muda totalmente y el Ministerio Público no hizo nada. Es decir, prescribieron los casos y Pablo Sánchez se quedó en su lugar. Nadie lo movía, era todopoderoso en ese momento. Entonces, y más bien, yo me gané juicios que hasta este momento siguen. Entonces, lo he venido repitiendo varias veces, es un caso que a mí me llama la atención, para mí emblemático, de cómo se manejan las cosas aquí en el país y me llama la atención ahora, de que esté pues en este intercambio de favores y obviamente me hace ruido este caso de cómo se maneja la justicia, ¿no? Sí, claro, y justamente yo creo que acá lo que se tiene que evitar, Karina, es el doble rasero, ¿no? Porque por un lado, siempre que se han venido conociendo las declaraciones del señor Vida Nueva, tanto la Junta Nacional de Justicia como el Ministerio Público han acto de inmediato, ¿no? Abriendo investigaciones, en el caso, por ejemplo, de Benavides, incluso suspendiendo a través de un procedimiento expreso. Pero acá, en cambio, lo que vemos es una situación ralentizada, ¿no? Absolutamente lenta la justicia. La Junta Nacional sacó un comunicado hace unos días diciendo que iba a investigar a los fiscales, pero no con la misma energía, determinación, ni a través de un proceso sumarísimo como el que le aplicaron a Benavides, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una junta que tiene dos velocidades, ¿no? En el caso del Ministerio Público, lo único que ha habido es un comunicado diciendo que no estoy pidiendo las copias para ver qué hago. Entonces, estamos ante una situación de doble velocidad, ¿no? De parte de las autoridades. Muy rápido cuando se trata de enjuiciar al oponente, vamos a decirlo así, judicial o político, y muy lento cuando se trata de salvar a los amigos. Pero, ¿no le parece que esto viene ya hace demasiado tiempo? Porque yo le cuento que la Junta Nacional de Justicia no hizo nada cuando salió la investigación. Es decir, ya tiene varios años y lo dejó prescribir. Y en el Ministerio Público pasó exactamente lo mismo. Es la réplica en este momento. Y el mismo personaje, Pablo Sánchez. Sí, claro. Entonces, en un caso de esta naturaleza, evidentemente, si la Junta Nacional de Justicia no ha hecho su trabajo, ellos también podrían tener alguna responsabilidad por omisión de funciones, pero que también es un delito que prescriba rápidamente porque la sanción es no mayor de dos años. Entonces, en verdad, estamos ante una situación en la cual hay toda una serie, digamos, hay toda una serie, vamos a decirlo así, de favores de ida, favores de vuelta, omisión de funciones. Y necesitamos una labor fiscalizadora de fondo, ¿no? Que en términos generales le debería corresponder al Congreso de la República, pero ya también sabemos que el Congreso de la República está bastante legitimado, está bastante también, vamos a decirlo así, bastante conflictuado con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, estamos en una suerte de entrampamiento dentro del propio sistema donde al final del día si esperamos a que las autoridades hagan su trabajo, que es lo que debería de pasar, tendríamos que esperar bastante tiempo o tal vez poco porque, como decía hace un momento, los casos pueden estar prescritos, la prueba puede haberse fumado y sea el caso difícil de impulsar ya hasta la altura del partido. Y con todo este cúmulo de testimonios que ha dado Villanueva, ¿usted cree que todos los funcionarios públicos que están, digamos, en posiciones de poder, es decir, José Domingo Pérez, el señor Vela, los fiscales supremos, deberían ser suspendidos porque ya se suspendió con la palabra y estos chats que según la defensa de Patricia Benavides y ahí quiero apelarse a su expertise, no es una prueba plena porque no se sabe de dónde salieron si no son una fotocopia. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Esto invalida la prueba o no? Pero se le midió con una vara ya al testimonio de Villanueva. Entonces, ¿se les debe suspender o no? Sí, mira, ahí la cosa es bastante clara, ¿no? Digamos, antiguamente, y me estoy refiriendo hasta antes del 2020, antes de la pandemia, si queremos ser más específicos, la prueba digital tenía poco desarrollo en el Perú y en el mundo. Entonces, bastaba con imágenes para dar, por cierto, digamos, un chat o una comunicación con las dudas que eso pudiera generar, ¿no? Entonces, antes no había programas de inteligencia artificial que te permiten fabricar o manipular estos chats, estas imágenes que uno pueda sacar del celular. Ahora sí. Entonces, en el año 2020, el Ministerio Público editó un dispositivo para la recuperación de información digital. Y el Ministerio Público trabaja con un sistema que se llama Celebrate, que es un software de una empresa israelí que lo utilizan también muchas auditoras que se dedican al trabajo forense para recuperar el chat, sacarlo del celular, encriptarlo con un código hash y mantenerlo hacia lo largo del proceso. Acá nada de eso ha existido. Lo único que hay es pantallas, pantallas que no son fiables, ¿no? Algunos periodistas dicen, oye, pero al final, si Villanueva reconoció los chats, ya con eso está todo resuelto. Tampoco es así. Porque la palabra de un colaborador eficaz o la palabra de alguien que se autoinculpa es una palabra que tiene que ser confirmada. Y la única confirmación respecto a los chats, por más que Villanueva los haya, digamos, reconocido, la única forma es ir con el software original. Entonces, en el caso de la señora Benavides, le han aplicado, digamos, la máxima sanción, perdón, la medida cautelar máxima que es la suspensión y el cargo por seis meses, pero realmente por otros seis, con información, con data, con pruebas que no son fiables. Muy bien. Entonces, con la sola palabra de Villanueva, entonces, si fue con la sola palabra de Villanueva, se supone que la sola palabra de Villanueva también debería servir para la suspensión de los otros funcionarios que están en el Ministerio Público. Vamos a ver, desde mi punto de vista, no, y por lo siguiente, yo he criticado la acción de la Junta Nacional de Justicia de haber aplicado una sanción de forma sumarísima en base precisamente a lo que tú estás diciendo, con la sola palabra o con imágenes de chat, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga, tarde o temprano, la señora Benavides en este caso tendría que ganarlo porque es un caso bastante débil desde el punto de vista probatorio, justamente porque los chats no están digitalizados, es decir, no hay prueba o confirmación digital de su existencia y además porque le han aplicado un procedimiento exprés, ¿no? En el caso de Vela, Pablo Sánchez o José Domingo Pérez, desde mi punto de vista debería de aplicarse un procedimiento regular, actuarse la prueba y si hay confirmación evidentemente que se tendrán que aplicar las sanciones, pero no soy de los que impulsa desde el punto de vista legal procesos que puedan ser sumadísimos o sin pruebas suficientes. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, las investigaciones, pero desde el punto de vista ético, lo que pasa es que están tan, yo no quiero decir manchados, pero están tan turbias las cosas que el Ministerio Público debe mantener un principio de credibilidad, ¿no? Y si se pierde eso, ¿ya qué queda? Sí, claro, desde mi punto de vista, los fiscales que están cuestionados no deberían ya de intervenir en estos procesos y para ello hay diferentes procedimientos previstos en la regulación, ¿no? Desde, digamos, la inhibición de parte del propio fiscal como los pedidos de exclusión, ¿no? Uno puede pedir la exclusión fiscal provincial, por ejemplo, cuando duda de su imparcialidad o cuando ha cometido, digamos, infracciones a la ética del Ministerio Público. Entonces, hay mecanismos procesales para resguardar eso y es lo que se podría utilizar en un caso como este, justamente por lo que tú has mencionado, no hay fiabilidad, no hay confianza, no hay certeza de que estas personas puedan ser imparciales en un determinado proceso, entonces tienen que aplicarse los mecanismos procesales respectivos. Muy bien, muchísimas gracias.